¡Ey! ¡Qué pasa, hijos de fruta! Hoy os traigo un mazo de Handlock, un poquito diferente, con unas pequeñas pinceladas de Burst, ¿vale? Se llama Burst Lock. Bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Bueno, contra Warlock. Puede ser una Handlock o puede ser un mazo más agresivo. Como lo nuestro es una Handlock, me voy a querer quedar con ese Defender of Argus, por lo que pudiera pasar. Y a ver si robáramos un Ancient Watcher en caso de que sea un agro. Y si no, bueno, pues ya tenemos el Defender ahí bastante feliz. Vale, dos Moten Giant, no es la mejor carta que podemos tener de mano inicial. No uno, sino dos. Bueno. Vale. No me jodas. Ese es un problema, porque teníamos ahí ese... Teníamos ese Mortal Coil que nos hubiera venido de perlas que se hubiera bajado cualquier otro bicho. Pero, precisamente, esa 2-2 no... no. Tenemos la partida bastante, bastante, bastante mal encarada. En serio, se lo tienes que dar a ese bicho. No se lo puedes dar a cualquier otro. Tenemos la partida tan mal, tan mal encarada. Ahora mismo estoy rezando por un Hellfire o un Shadow Flame o alguna cosa por el estilo. Porque delita. ¿Por qué? Madre mía. Me pega de 7. Los Gigantes me van a... 10. El Gigante de la Montaña se me va a colocar en coste 6. Si me pego Chupetón para el turno siguiente estaría en coste 5, que serían los... los Manas que tengo. Vale, como dos daños. Dios, un Solfire. Venga ahí. El juego me troleo. Oh my... Tengo unos costes. Dos, tres... Espérate. Espérate que lo mismo la lía. Espérate que lo mismo la lía. Se me pega con todo, cosa que debería hacer. Puedo jugar los dos Gigantes gratis. Con un Defender of Argus. Serían 9-9. Contaunt. Y eso es complicado de bajar. Complicado. Muy complicado. Podría aguantar hasta turno... Bueno, podría aguantar algo hasta el turno 9. A ver si puedo echar... Yaraxus. Vale. Siphon Soul. Vale, vale. Vale. No es una mala opción. Para más adelante. No tiene complicado. Pero bueno. Puede tener un... Un Doomsguard. Con un Doomsguard. Y un Solfire. Puede llevarse por delante bastantes cosas. Lo que pasa es que tiene tres cartas. Jugar un Doomsguard ahora mismo lo dejaría sin mano. No puede jugar un Solfire. No puede jugar un Solfire porque... Mataría a sus bichos. Perdón. Un Hellfire. Un Solfire le podría hacer descartar eso que se está guardando en la mano. Con tanta pasión. Así que si no pega, me copiaré un 9-9. Este turno. No. No. No pegues. No pegues. No pegues. No pegues. Eso es. Eso es ideal. Vale. Todavía nos quedan dos. San Fury y Protector. Un Defender of Argus. Todavía le diría que entraría siguiente turno con tus seis cartas más. Sería una 4-7 si no me equivoco. Si me entraba San Fury y Protector sería ideal. Y si tuviera un mana más, pues Defender of Argus mucho mejor. Creo que no va a ser así. Bueno, vamos a seguir con los troncopinos. Podría haber jugado el Mortal Coil. Pero prefiero dejarlo a 4. Pero en caso de que me entre un Soulfire, Power Overwhelming o alguna cosa que lo pueda matar directamente. Lo tiene muy complicado. No puede bajarse 3 bichos 9-9 con Taunt. Bueno. Si van solo a uno. Soulfire a quién? ¿Por qué no te cargas el Defender of Argus? Bueno, pues esta ha sido la partida. Lo que habéis visto es más bien una parte de una handlock, pero bueno, el mazo lleva el combo de Leroy Jenkins con Power Overwhelming y Faceless Manipulator, que, bueno, por 10 manas puede hacer 20 daños, con un soulfire puede hacer 24, y tampoco necesitas más de 3 cartas para meterle 24. Es fácil que con un handlock le hayas pegado 6, le hayas hecho 4, 6 o 8 daños, o incluso un poquito más, y con ese combo suele bastar para llevártelo por delante. Bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis, podéis encontrar el post con el decklist y una descripción del mismo en mi página web www.arena-hathstone.com, suscribíos a este canal si es que no lo habéis hecho, dadle a me gusta, compartidlo por vuestras redes sociales, y sin nada más, disfrutad, y hasta la próxima.